Ante las llamadas de extorsión que reciben empresarios hoteleros de Bacalar y también de Chetumal, la capital de Quintana Roo, la Asociación de Hoteles, pide que se dé una estrategia que funcione y dé tranquilidad a los empresarios que están apostando su capital en esta zona en Quintana Roo. Sí es un hecho que está sucediendo, en algunas cuestiones son virtuales, como te comento, en algunas robos se han llegado a concretar, es lamentable, hay que resolverlo, hay que si necesitamos una certeza de la autoridad de cómo se va a trabajar este tema en 2020 en cuestiones de seguridad para la zona sur, Bacalar y Chetumal específicamente, porque no vimos mucho avance en 2019. Debor Angulo Villanueva, presidenta de la Asociación de Hoteleros del Sur, explicó que en un año que ha estado el mando policial en algunos municipios no se ha visto resultados positivos. Urge, ya van algunas ocasiones, bueno, a lo largo de este año que la propia Asociación de Hoteles ha propuesto hacer también una inversión junto con seguridad pública para que podamos agilizar este proceso. Pues no ha habido respuesta, urge poderlo concretar, porque también entendemos todas las cuestiones económicas que pueda tener el Estado, la prioridad que pueda tener o la necesidad de prioridad que pueda tener aparte de la zona norte por la cantidad de gente y por la cantidad de cuestiones que se están dando, pero pues no podemos permitir que lleguemos a esos puntos. Para Motivisión, Juan Pablo Hernández.